¿Qué es el ECOGRAFO de alta complejidad para la institución? Hoy estuvimos inaugurando la muy feliz llegada de un ECOGRAFO de alta complejidad para la institución. Lo que hace es justamente favorecer o beneficiar, mejor dicho, a toda la población, por lo menos el uso y tener una herramienta diagnóstica en la que podamos hacer un diagnóstico un poquito más, quizás hasta de certeza, con una herramienta digital como es la que tenemos ahora. Así que para nosotros es un gran momento. En el marco de nuestra política de salud para el municipio de San Martín, definimos a este hospital local Enrique Marengo como uno de los ejes de nuestro trabajo cotidiano en función de cuidar la salud de los vecinos. En ese sentido, este hospital ha recibido una serie de inversiones en materia de avance tecnológico. Uno es el ECOGRAFO y además está en nuestros proyectos de intervención en esta institución hacer una ampliación de entre 150 y 200 metros cuadrados que se van a hacer aquí en la parte no construida de este hospital, que es la playa de estacionamiento, que nos va a permitir descomprimir fuertemente el uso actual que se hace de este viejo edificio. Y una vez concluido eso y funcionalizado, nos va a permitir diseñar un nuevo viejo hospital Marengo. El hospital Marengo es un centro de salud que ofrece guardia de 24 horas de tanto clínica médica, pediatría y odontología. Eso es básicamente eso, todos los días de la semana, 24 horas. Aparte, nosotros contamos con consultorios externos, hacemos también lo que es rayos X, laboratorio de análisis clínicos y ahora con, obviamente, esta ciudad de equipo del ECOGRAFO de alta complejidad.